Al menos ocho bancos multilaterales de desarrollo expresaron su compromiso para promover la urbanización equitativa, sostenible y productiva con comunidades urbanas en apoyo de la nueva agenda urbana adoptada esta semana durante la conferencia mundial Habitat III patrocinada por la Organización de Naciones Unidas ONU. Dicho compromiso implica el fomento en la coordinación entre los planes de desarrollo urbano, regional y nacional, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de planificación y el acceso a la financiación en todos los niveles de gobierno y en el sector privado. Precisamente sobre la importancia de las bancas de desarrollo en la nueva agenda urbana, vamos a dialogar en nuestra siguiente entrevista. Edgardo Álvarez, empresario, experto en banca y financiamiento para el desarrollo, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. Edgardo, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. El gusto es mío, gracias y es un placer y un honor estar acá en esta magna sede de la Asamblea de Ecuador. Gracias. Un gusto tenerlo con nosotros. Un poco iniciar esta entrevista conociendo algo de ALIDE, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. Perfecto, mira, ALIDE es una organización que se crea hace 48 años, o sea, tenemos 48 años de existencia. Somos, asociamos a las bancas de desarrollo de América Latina y del Caribe. Tenemos 83 miembros, de los cuales de 22 países y tenemos a 23 organizaciones multilaterales como la KFBW, como la CAF, como el BIT, que también nos acompañan como socios adherentes. Y lo que buscamos es, en esta asociación, transmitir las buenas prácticas del gobierno corporativo, de los que están haciendo las bancas de desarrollo en la región y también en el mundo, a los diferentes asociados. Entonces, para eso organizamos asambleas, organizamos cursos, organizamos eventos como este que hemos tenido la oportunidad de hacerlo realmente gracias a la gestión de la CFN. Tengo que destacar que nuestra presidenta, la doctora Marisol Barrera, es además por primera vez una mujer que está a cargo de la presidencia de la asociación. Es una mujer que tiene mucho empuje y tiene muy buena labor en la CFN. Y hemos podido convocar en esta ocasión, en esta Hábitat 3, que después de 20 años se realiza y se realiza en Quito y realmente con mucho orgullo, en lo que corresponde a cuál es el rol de la banca de desarrollo respecto a la nueva agenda urbana. Porque uno puede ver, planificar muchas cosas, pero si no lo financias, no lo llegas a materializar. Es un poco el rol de lo que hemos buscado y lo que hemos hecho ahora. Hemos tenido dos eventos en los que han participado el Banco de Banobras de México, ha participado el BNDES de Brasil, ha participado Corfo de Chile, ha participado FINDETER de Colombia y con el apoyo también de expertos del BID y de la CAF. Entonces, ¿qué hemos buscado en estos eventos? Transmitir las experiencias de estas entidades. Incluso también para esta oportunidad, Alide ha sacado una revista, que es la revista, que ahora se llama Banco de Desarrollo, dedicada expresamente a lo que es Hábitat. Y en esta entrevista hemos entrevistado a presidentes de diferentes instituciones que forman parte de Alide, en donde han podido explicar qué cosas es lo que están haciendo. Entonces, esa es parte de la función que nosotros tenemos, transmitir las buenas prácticas de las entidades financieras a todos nuestros asociados. ¿Qué nos dicen estas buenas prácticas y estas experiencias que ustedes han podido evidenciar en este tiempo? Primero que lo que uno debe hacer es pensar en que las ciudades tienen que ser sitios habitables donde la gente viva y pueda desarrollarse de forma adecuada y feliz. Uno de los temas que comentaba uno de los panelistas, el del BID, la diferencia entre el Silicon Valley y la calle 48 en Estados Unidos, que por qué una ha tenido éxito y por qué la otra no ha tenido tanto éxito, es que una se orientó el financiamiento y toda la infraestructura a atraer empresas grandes, o sea, las transnacionales, de desarrollo tecnológico, y en cambio en Silicon Valley lo que se dedicaron fue a atraer talento humano. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso es que una es lo que es y la otra, bueno, ha tenido un desarrollo, pero no como lo han tenido en Silicon Valley. Y también comentando, esto pasa en Estados Unidos. Tú acabas de hacer una maestría y tú puedes pensar, bueno, ¿a dónde vas a trabajar? Bueno, yo me quiero ir a trabajar al norte, a tal ciudad. No sabes si va a haber trabajo ahí, no sé, pero yo quiero vivir ahí. Entonces, las nuevas ciudades también tienen que atraer el talento humano. O sea, este es un paradigma que tenemos que cambiar nosotros. Nosotros que vivimos, la mayor parte de nuestra población todavía no tiene servicios de agua, agua y luz, pero el siguiente paso es llevar, darles esa infraestructura y también llevarles la tecnología, el conocimiento y todo lo que corresponde a la nueva revolución tecnológica que se vive en estos tiempos. Edgardo, en Vancouver, el reto en el marco de la conferencia Habitat en su momento fue parar la migración del campo a la ciudad. En Estambul, la atención se concentró en la vivienda digna y los asentamientos humanos. Hoy estamos abocados a hablar de la nueva agenda urbana. ¿Cuál es el papel en este caso de la banca de desarrollo para que estas cumbres, estos diálogos que se mantienen, en donde se comparten las experiencias de todos los países involucrados no queden en meras declaraciones y nada más? Bueno, justamente ese es el rol que nosotros hemos, ese es el guante que hemos tomado en esta oportunidad porque uno puede pensar tener muy buenas ideas, pero si eso no lo llegas a materializar, si eso no lo llegas a financiar, no vas a poder llevarlos a cabo. Y por ese motivo es que nosotros hemos participado en este evento de Habitat y lo que nosotros buscamos es hacer que todos nuestros bancos asociados, toda la banca de desarrollo se involucre en esta nueva agenda. Porque además es lo que vemos en nuestros países. Hay una gran necesidad de infraestructura, hay una gran necesidad de obras, pero no se trata de hacer pistas y hacer veredas y hacer alumbrado, sino de pensar en un concepto de hábitat, un concepto de vivienda donde la gente pueda vivir y ser feliz. Entonces ese es el compromiso de la banca de desarrollo. ¿Por qué ocurre esta falta de involucramiento existiendo estos compromisos? La verdad que no podría decir qué cosa pasó en el pasado. Yo lo que te puedo decir es el compromiso que nosotros estamos viendo en el futuro y el rol que la banca desarrolle puede hacer. Porque además el gran reto que tienen los diferentes países es, hay mucha demanda de infraestructura y los gobiernos, además más en la actual coyuntura, no van a tener los recursos suficientes como para financiar toda la necesidad de infraestructura que se tiene. Entonces tiene que comenzar a trabajarse en asociaciones públicos privadas, en donde el sector público participe, los gobiernos participen, pero también tienes que atraer al sector privado para hacer este tipo de emprendimientos. Y esto sin duda demanda voluntad política además. Demanda voluntad política de los diferentes países y demanda la visión que tiene que tener la banca de desarrollo para asumir este reto. Por ejemplo, ya el IFC está trabajando en ese sentido. El IFC es una corporación del Banco Mundial que originalmente solo financia sector privado. Entonces conversando con él ahora, ahora hay un nuevo paradigma en el IFC porque ya no solo están financiando sector privado, sino también están entrando a financiar este tipo de emprendimientos, ayudar a las municipalidades o cantones como le dominan ustedes, obviamente, y darle financiamiento de forma directa sin necesidad de pasar por financiar, por solicitarle una garantía a la República. Porque también hay una realidad en nuestros países, es que muchos países estamos teniendo problemas de balanza de pagos, teniendo problemas de calificación por las calificadoras internacionales, pero hay distritos, hay cantones que sí podrían financiar sus operaciones y hay que ayudarlos y hay que darles capacitación, hay que ver cómo hacen para que cobren más por los diferentes tipos de ingresos que pueden generar. Y un poco para que estos enfoques de planificación también tengan otra visión. También, ahora, ustedes tienen al Banco Estado también que colabora con los municipios, que los ayuda a desarrollar los proyectos y llevarlos adelante. Además, es una de las buenas prácticas que nosotros queremos hacer públicas y que lo conozcan los demás países de la región. Porque acá yo no hablo como del país del que pertenezco, sino hablamos a nivel regional. ¿Qué cosas es lo que están haciendo cada uno de los países? Es quien está haciendo algo bueno, algo destacable. Y ese acto destacable procuramos que lo conozcan todos, porque finalmente todos queremos lo mejor para nuestra gente. O sea, ese es el común denominador de todos los países. Claro que sí. Con todo esto y con esto concluyo, ¿cuál será entonces el principal reto? El principal reto es conseguir que los bancos de desarrollo asuman su rol en lo que corresponde a darle vivienda digna a los pobladores de sus diferentes países. Correcto, Edgardo. Muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información. Gracias a ti y gracias a ustedes por esta oportunidad de dirigirme. Y además quiero felicitar al gobierno por la buena organización que ha tenido en el hábitat y el Festival de las Luces ha sido sencillamente maravilloso. O sea, realmente invito al que no ha ido, que por favor vaya. Vale la pena el esfuerzo, el estar en contacto con la gente, porque realmente es un espectáculo que es una vez en la vida lo va a poder ver. O sea, ver las iglesias como están. No, no, es que si no han ido, realmente se lo están perdiendo. Gracias. Correcto, gracias por habernos acompañado. Ha sido Edgardo Álvarez, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo Alide, dialogando con nosotros acerca del rol de las bancas de desarrollo en la nueva agenda urbana trazada en el marco del hábitat 3.